¡Comenzando! ¡Kijiji de spi fiii! Ahí atrás está Chuchu y se sentó al lado de unos niños que están...hando cositas Y nuestro plan es que se separen pero no sé si se resultará está cagada la risa, eh? No me cansé está cagada la risa Como que sí se separaron un poco Porque la niña estaba arriba del niño Y ahora está mirando a Chuchu ¿Cómo te fue? Lo separaste, Chuchu ¿Puede ganar? Ay, ay, te preparas ¿Por serio? ¿Por qué no va? No, no, no ¿Por qué me toca a mí? Ok, vale, vale Ok, vale, vale Bien Es injusticia porque elevador de nuevo Mala, 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 mala Mala, 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 mala No, no, no Chuchu Penca no sabe jugar Chuchu Penca va a perder No sabe ni qué bola elegir Mira, yo elijo una rosada Solamente porque es rosada Bueno, no sé rosada, es naranja No importa, mira Mira, va a intentar y no va a poder hacer nada Mira, mira, mira que fail Mira, fail, mira el fail fail ¡Fail! 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 Ahora falla de nuevo como una verde solamente para hacer más verde las cosas mira mira el fallo el fallo el fallo el fallo ¡El fallo! Yo me voy de aquí. Ya está legando contra la maqui. ¿Por qué lo votó? ¡Es justicia! ¡Votó unas que están de pie! ¡Es justicia! ¡Uy! ¡Qué ganadora! ¡Uy! ¡Bota te une! ¡Eso fue! ¡No fue real! ¡Malo, malo, malo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Son malos! ¡Sí! 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 ¿Ves esa eggita ya? ¡Es porque fallaste! ¡Bail! ¡No fue un peso! ¡Es una eggita! ¡Es que gané! ¡Gané, chuchu! ¡Gané! ¡Voy a ganar de nuevo! ¿Qué? 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 ¡Oh! ¿Por qué se cayó ese? ¡Es la 1! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, máquina fail! ¡No fue capaz! Ni cagando las chuntas, ni cagando las chuntas, ni cagando las chuntas. ¡Ni ca-nooooooooo! ¡Estoy seca, se seca! ¡Cállate! Ese es muy buen Ese es el tiro perfecto Ustedes tienen que hacer si me lo juega el bowling No Soy tan bacana Voy a hacer $36.50 Ay que cabrón No me gusta ver Me vas a perder y me vas a perder con el chuchu Me vas a perder con el chuchu Me vas a perder con el chuchu Me viene el hijo de su madre Bien Sí 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 Me vas a perder Me vas a perder Me vas a perder Voy ganando $36.59 ¡No! ¡Fail! 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 Chuchu tiene una sola oportunidad Yo tengo 93 puntos y ya tiene 83 Hay 10 finos por lo tanto solamente tendría que tirarlos todos para empatarme Una oportunidad una chuchu este verano toma la bola se prepara ¡Se muere celulosa! Le estaba dando súper bien hasta que empezaste a grabar se prepara y feo me gaste el megabalmazo se prepara con la verde se concentra se siente bien mi cabello no digan no no falla falla ¡Falla, falla, falla! ¡Escucho! ¡Chuchu! ¿Eh? ¡Tú calza! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Aaah! ¡Escucho! ¡Aaah! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Aaah! ¡Escucho! ¡Escucho! Voy a ganar. Pero, de verdad... Me sigue tocando, me sigue tocando de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando sí compré con 10, tenía una jugada extra. Y ya te va. ¡Hijo de tu...! ¡En serio! Tío! ¡Es mi última una! ¿Y qué? ¡Hay justicia! ¡Hay justicia! ¡Hay justicia! ¡Yo iba a ganar! ¡Yo iba a ganar! ¡Yo iba a ganar! ¡Yo iba a ganar! todo depende de si va a ganar o no no puedo, si no puedo contigo no puedo 2 más y tiro extra yo tengo un palo contigo no se podía jugar contigo iba a ganar esto empezó a molestar y no puedo dale el púa no espérate ahora tenía el extra lo cierto si necesito aportar 6 palos más chuchu 7 7 palos más y me gana este tiro lo decide todo y es el tiro de él no no gané ganaste chuchu no ganaste todo perdí por 4 puntos bueno gané ay 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 le va a dar un nuevo fail no porque como que cuando lo grabo le doy buena suerte no no lo grabe igual es un... no y me lo traigo como chusa no puedo hacer eso jajaja no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le quieres decir algo en la cámara? Te voy jugando la raja Es estadísticamente imposible que me gane Queda más para que sigamos Estadísticamente imposible Menos fue chuso No me gustó No me gustó Quiero jugar más 790 puntos de su 355 puntos Has terminado, gracias por tu visita Gane Gane, gane, gane Por casi 50 puntos No me gustó No me gustó No, 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 no.